Tema Cristiano. Reunión de urgencia para cerrar su marcha a la Juventus. Reunión entre Jorge Méndez y José Ángel Sánchez. Atención a la exigencia del Madrid a Cristiano. Solo rebajará la cláusula de mil millones a cien si explica el porqué de su marcha públicamente. Si cuenta la verdad, si dice que no se va por dinero. Reunión definitiva para resolver el futuro de Cristiano. José Ángel Sánchez y Jorge Méndez cara a cara. La primera exigencia del Madrid inamovible. Solo permitirá la salida de Cristiano si el portugués explica su marcha públicamente. Tiene que decir por qué se quiere ir, que sea algo creíble. Unos argumentos convincentes para que el socio blanco entienda la marcha de su gran estrella. Para que puedan asimilar por qué el Real Madrid accede a la venta rebajando la cláusula. Esa es la condición que el club le pone a Cristiano. Si no lo hace, no habrá rebaja en la cláusula y seguirá siendo de mil millones de euros. La reunión volvió a plasmar lo que ya adelantamos en jugones. Cristiano Ronaldo abandona el Real Madrid. El club le dejará marchar. Va a aceptar la oferta de la Juventus de Turín. Una oferta de atención. Cien millones de euros. Ante todo eso, Edu Aguirre explicó en el chiringuito la postura de Cristiano. Las órdenes de Cristiano a Jorge Méndez han sido... Ya me he cansado de pelear. Ha aceptado. No quiere estar en el Real Madrid. Porque el encuentro entre las partes volvió a evidenciar que ya no hay vuelta de hoja. Había un 1% de posibilidades de que Cristiano siga en el Madrid. Tras la reunión hay un 0,1% de posibilidades. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!